En varias ocasiones, hemos explorado teorías donde Goku tiene la herencia de un dios. Incluso hemos visto lo que pasaría si fuera hijo del mismo Zeno-sama. Pero hoy exploraremos una teoría tan fantástica como las anteriores, ya que esta vez Goku mostrará su herencia angelical. Debido a que hablaremos de una teoría que muestra lo que pasaría si Goku fuera hijo de Daishinkan. Suena interesante, ¿no es así? Quédate con nosotros y disfruta del video. Si es de tu agrado, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Feli. Bienvenido a Playover. Como todas las historias que mostramos en este canal, esta también tiene un punto de origen. Y es nada más y nada menos que el lugar más fantástico de Dragon Ball. Uno que hasta la fecha no ha sido mostrado de manera oficial en el manga de esta obra. Pero sabemos que existe. Me refiero al planeta de los ángeles. Aquí vemos al padre de todos con otro atuendo. El cual parece un atuendo especial que se utiliza por todos los ángeles en su planeta natal. Aunque Daishinkan tiene algunos detalles que lo diferencian a otros. Esto debe ser por la jerarquía que maneja. Sin embargo, esto no es lo importante. Ya que en esta ocasión el gran sacerdote convoca a uno de sus hijos. El cual a diferencia de sus hermanos, adora las batallas. Incluso se ha atrevido a retar a su propio padre. Es así como este ángel se pone feliz al saber que su padre le había hecho un llamado. Aquí conocemos que el ángel se llama Sohu. Pero lo curioso es que su apariencia es la de Goku que todos conocemos. El gran Saiyajin criado en la tierra. Sin embargo, tiene pequeñas diferencias como en su atuendo y su color de cabello. El cual es blanco como el de todos sus hermanos. Aunque su actitud y forma física es la de Goku que todos conocemos. Pero este misterio está a punto de aclararse. Ya que Sohu viaja al templo de su padre. Donde el gran Daishinkan le da la bienvenida con mucho cariño. Sohu pregunta de manera directa si está listo para luchar contra él. Daishinkan responde que por ahora no tiene pensado luchar. Ya que tiene muchas cosas pendientes con Zeno-sama. Sohu dice que pasa mucho tiempo con el dios del todo. Incluso parece que olvidó a sus hijos. Daishinkan mira a su hijo por un rato. Y Sohu menciona que si pasa algo. Ya que era muy incómodo. Daishinkan dice que por esta vez lo complacerá. Pero no puede volver a decir que él olvida a sus hijos. Sohu incrédulo pregunta que se refiere con complacer. Daishinkan dice que aceptará el reto. Sohu grita de alegría. Y se prepara para la batalla. Daishinkan baja sus brazos. Y dice que esta vez utilizará ambas piernas. Ya que no puede permitir que la batalla se prolongue por mucho tiempo. Sohu dice que lo lamenta. Pero ha estado entrenando. Y esta vez podrá retener a su padre por un día angelical. Lo que se traduce en más o menos 10 años mortales. Daishinkan dice que un día angelical es mucho tiempo. Pero una vez decir estas palabras. El ángel Sohu desaparece para atacar con mucha fuerza. Daishinkan se mueve ligeramente. Lo que permite esquivar cada ataque de su hijo. Quien a una gran velocidad retrocede. Daishinkan pregunta. ¿Qué pasa? Sohu responde que no es justo. Ya que solo esquiva sus ataques. Daishinkan suspira. Y dice que sin duda es uno de sus hijos más complicados. Es así que esta vez Daishinkan desaparece. Sohu se sorprende. Y expande su ki. Pero esta vez ni su ultra instinto pudo anticipar el ataque de su padre. Quien incrusta su rodilla en el estómago de su hijo. Un ataque eficaz que deja sin opciones al ángel. Quien poco a poco se desvanece. Y cae inconsciente. Lo interesante de esta historia. Es que por fin estamos viendo la derrota de un ángel. Que como sabemos pertenece a la raza más fuerte de toda la franquicia. Aunque no podemos culpar al gran Sohu. Quien temía como oponente a Daishinkan. El ser que hasta la fecha se considera como el mejor guerrero de Dragon Ball. Pero continuando con la historia. Vemos que Sohu despierta después de un rato. Así mira que su padre se encuentra sentado a un lado. Sohu pregunta por qué no se ha marchado. Daishinkan dice que no le permitió decir por qué lo había llamado. Sohu menciona que tiene razón. Pero es un mal hábito que tiene. Daishinkan sonríe. Y dice que no todos pueden ser iguales. Luego menciona que ya había llegado el momento de trabajar como ángel guía para un dios de la destrucción. Sohu baja la mirada. Y dice que es demasiado pronto. Daishinkan dice que no es así. Ya que con la fuerza y mentalidad que posee ahora puede hacer un trabajo correcto como ángel guía. Sohu sin decir una palabra se pone de pie y se marcha. Mientras su hijo se aleja. Daishinkan menciona que esa rebeldía podría hacer que rompa las reglas. Y perder a un hijo es algo que no está dispuesto a soportar. Así seguimos a Sohu. Quien llega hasta lo alto de una colina. Y se recuesta de un árbol. De esta manera comienza a meditar. Así el tiempo pasó. Pero Sohu no movió ni un músculo. Simplemente se limitó a meditar. Por lo que de un momento a otro recibe la visita de su padre. Sohu sorprendido pregunta por qué no mandó a alguien por él. Daishinkan responde que esta vez no quiere hablar de formalidades ni de trabajo. Solo quiere conversar con su hijo. Y escuchar que en realidad es lo que quiere. Sohu mira a su padre con asombro. Ya que era la primera vez que se comportaba de esta manera. Así que le dice que no se preocupe. Ya que tomará el trabajo de ángel guía. Daishinkan dice que no tiene que fingir. Luego cuenta que cuando era mucho más joven era similar a él. Incluso tenía muchos problemas para cumplir sus deberes. Pero con el tiempo se entregó tanto al trabajo. Que olvidó preguntarles a sus hijos si en realidad quieren guiar a los destructores creados por Seno-sama. Sohu menciona que no tiene problemas con guiar a un dios. Al contrario, le gustaría ser maestro. Pero esto no le permitiría seguir luchando. Ya que ahora estarán las reglas. Y son muy complicadas de romper. Daishinkan pregunta si adora tanto a las batallas. Sohu responde que cuando pelean pasan cosas grandiosas. Sobre todo cuando el oponente es muy fuerte. Ya que con esto sabe que puede superarse a sí mismo. Daishinkan no puede evitar reír. Y pregunta si quiere superarlo a él. Sohu dice que por supuesto. Ya que su objetivo principal siempre ha sido superar al padre de todos. Pero piensa que eso es una ofensa. Daishinkan dice que no se ofende. Más bien se siente orgulloso. Y esto es algo que no se puede permitir. Ya que él es el gran sacerdote. Pero tienen una propuesta que hacerle. Sohu pregunta qué clase de propuesta tiene en mente. Daishinkan responde diciendo que existe una raza en los universos 6 y 7. Donde podría adaptarse de gran manera. Ya que también adoran las batallas. Sohu pregunta si son dioses. Daishinkan responde que son mortales. Sohu dice que entonces será imposible adaptarse. Ya que él es un ángel. Y no puede estar con mortales. Entonces Daishinkan le dice que escuche atentamente su propuesta. Sohu se queda callado mientras escucha atentamente a su padre. Quien propone borrar todos sus recuerdos angelicales. Además. También le quitará su inmortalidad y fuerza angelical. Teniendo con esto un nuevo comienzo. Sohu pregunta si él será un mortal como la raza que mencionó hace rato. Daishinkan responde a que así es. Ya que nacerá de padre Saiyajin. Y vivirá una historia totalmente diferente. Sohu se niega de inmediato. Ya que él quiere seguir siendo su hijo. Daishinkan menciona que lo seguirá siendo. Simplemente es un tiempo muy corto. Donde podrá ver las cosas como un mortal. Y una vez que su tiempo haya acabado. O tenga la fuerza de voluntad para manifestar el verdadero poder de un ángel. Entonces todos los recuerdos volverán. Y podrá hacer el trabajo de un ángel guía. Sohu dice que eso parece unas vacaciones. Daishinkan comienza a reír. Y dice que es un simple experimento. Luego pregunta si acepta. Sohu dice que suena emocionante. Pero algo que no perderá será sus ganas de volverse más fuerte. Por lo que regresará pronto una vez haya despertado su poder angelical. Daishinkan dice que así se habla. Luego extiende su mano. Y una gran estocada de energía impacta a su hijo. De esta manera el ángel Sohu se desvanece con el viento. Así pasamos al universo 7. Donde una joven Saiyajin estaba muy alegre. Ya que le da la noticia a su esposo de que está embarazada de su segundo hijo. En este caso vemos que los Saiyajin son Bardock y Jinny. Así inicia la gran historia de Kakaroto. Quien como sabemos viaja a la tierra para convertirse en Goku. Y ser conocido como el legendario Saiyajin criado en la tierra. Lo curioso en todo esto es que este personaje olvida dos de sus identidades. Ya que primero olvida que es Sohu, el hijo de Daishinkan. Todo esto para vivir su gran aventura como un mortal que le gustan las batallas. Y para esto la mejor opción era convertirse en un Saiyajin. Sin embargo, no todo salió como se esperaba. Ya que ahora Kakaroto viaja a la tierra. Y debido a un fuerte golpe en la cabeza. Pierde la memoria de Saiyajin. Y pasa a ser un terrícola. Pero lo que nunca olvidó fue sus ganas de ser más fuerte y convertirse en el mejor guerrero. Así Goku se fortaleció día a día. Luchando contra guerreros mucho más fuertes que él. De esta manera logró llegar al terreno de los dioses. Y conocer a Bills, el Destructor. La entidad más fuerte del universo 7. A quien no ha podido vencer por más que se esfuerce. Pero para su fortuna, ahora entrena bajo el mando de un ángel. Quien está enseñando una forma diferente de lucha. La cual junto a su compañero Vegeta logró dominar. Me refiero al Ki Divino. Debido a esto, ambos Saiyajin se transformaron en dioses. O por lo menos así llaman a sus nuevas transformaciones. Pero esto ya todos lo conocemos. Sin embargo, lo que desconocíamos era que Whis había reconocido a Goku como su hermano. Todo esto cuando lo vio en el planeta de Kaiosama. Por lo que desde entonces, le informa a su padre Daishinkan de los logros de su hijo Sohu. Quien a pesar de ser un mortal, logró mantener una batalla contra un dios de la destrucción. Daishinkan sonríe por las hazañas de su hijo. Por lo que espera con ansias, el volver a conversar con él. Sin embargo, Whis menciona que ahora Sohu es Goku. Un Saiyajin criado en la tierra que formó una familia. Daishinkan menciona que él estaba consciente de que esto pasaría. Ya que le otorgó una vida mortal como cualquiera. Sin embargo, esto no es parte de su continuidad. Y una vez recupere sus recuerdos, podrá olvidarse de todos y cumplir al fin su misión. Whis menciona que si Sohu era rebelde hace algún tiempo atrás. Entonces, ahora después de ser Goku, las cosas podrían ser incluso peor. Daishinkan dice que no piensa lo mismo. Pero Whis solo sonríe y se marcha. Así llegaría el tiempo donde Goku rebasa los esquemas de cualquier mortal. Y conoce a Zeno-sama. De esta manera, entablan una especie de entendimiento con el dios del todo. Lo cual le permite a Goku un pase hasta el gran palacio de Zeno-sama. Así Goku puede llegar junto a Whis y el Supremo a la gran casa del dios del todo. De esta manera conocen a Daishinkan. Quien parece muy feliz al ver por primera vez a Goku. Incluso le permite que utilice el atuendo que más le guste. Goku después de esto no solo se lleva bien con Zeno-sama. Sino que también con Daishinkan. Pero detrás de toda esta alegría, Whis conversa con su padre. Y pregunta si ya es hora de revelar la verdad. Daishinkan dice que no es posible. Ya que Sohu tiene que vivir su vida mortal hasta el último de sus días. A menos que recuerde quién es con su poder angelical. Whis menciona que para eso tal vez no falten mucho. Debido a que ha mostrado indicios de entender parte de las fuerzas que tienen los ángeles. Daishinkan sonríe. Y menciona que lo mejor es seguir esperando y dejar que siga siendo el buen Goku. Whis está de acuerdo. Así el tiempo siguió su curso. Hasta el torneo de la fuerza. Donde Goku sería un gran protagonista. Debido a que en esta ocasión la prueba le exigía mucho más. Ya que todo su universo estaba en juego. Es así que en pleno combate contra Jiren. Goku manifiesta algo que ningún dios había logrado. El Ultra Instinto. Y luego de otras batallas pudo dominar dicho estado angelical. Algo que despertó la curiosidad en su padre Daishinkan. Ya que esperaba que su hijo regresara en dicho evento. Sin embargo. Esta vez no fue lo suficiente para despertar a Sohu. Por lo que después del torneo. Goku vuelve a casa junto a su familia. Pero aquí también Whis se quedó para conversar con Daishinkan. Y decirle por un momento que pensó que Sohu había vuelto. Daishinkan menciona que él vio por un instante a su querido hijo. Pero no era el poder de Sohu. Whis dice que tal vez hay que esperar hasta el fin de los días de Goku. Ya que manifestar un poder como el de Sohu parece imposible para un mortal. Sobre todo porque es uno de los ángeles más fuertes. Daishinkan comienza a reír. Y dice que eso era parte del reto. Luego de esto. Whis regresa al planeta de Bills. Y mira en primera fila como otro de sus hermanos interviene para traer de vuelta a Sohu. En este caso se trataba de Merus. Quien después de vivir en el universo 7 como otra idea de su padre. Rompe las reglas. Y pierde su fuerza angelical. Pero por lo menos logró que Goku dominara el ultra instinto. Sin embargo. No fue suficiente para regresar los recuerdos de Sohu. Aunque le brindó la oportunidad de vencer a Moro. Pero después de esto hasta Whis perdió las esperanzas de ver a Sohu hasta que terminara su vida mortal. No obstante. Faltaba algo más. Y era la batalla contra Gas. Donde Goku tiene la oportunidad de escuchar la voz de su padre Bardock. Todo esto por medio de un rastreador. Así los recuerdos del Saiyajin volvieron. De esta manera pudo dominar mucho más su habilidad con el ultra instinto. Pero algo más sucedió. Y es que Goku tuvo una extraña visión. La cual le permitió ver una pelea donde nunca en su vida había estado. Sin embargo. La batalla termina por culpa de Black Freezer. Por lo que Goku no pudo recordar algo que le permitiera rebasar todos sus límites. Y pasar a ser Sohu. El gran ángel. Pero el tiempo sigue su curso. Y Goku cada vez es más fuerte. Incluso conversó con Whis. Y le dijo que en su interior se esconde un poder muy grande. Ya que puede sentirlo. Debido a que por poco puede utilizarlo en el planeta cereal. Whis pregunta cómo es ese poder. Goku responde que no lo sabe. Pero tuvo una visión de un planeta donde nunca antes había estado. Pero sabe que existe. Y la respuesta de su poder oculto está en ese lugar. Así que no tardará en descubrirlo. Whis sonríe. Y mira a Goku. Pero esta vez observa a su hermano Sohu. Por lo que sintió gran alegría. Ya que el despertar de su hermano estaba muy cerca. Así termina la gran historia que narra lo que pasaría si Goku fuera hijo de Daishinkan. Como ven, a esta historia todavía le falta un gran final. ¿Qué opinan? ¿Será que Goku manifiesta el poder de Sohu y vuelve a ser un ángel? ¿O tiene que esperar hasta el final de sus días como un mortal? Déjenme saber su respuesta en los comentarios. Recuerden que en este canal su opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más. Únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Y hasta la próxima. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto! ¡Suscríbete!